Hola, 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 hola Somos Jaycito en One For You El circo lo valentino con Andrea Ya nos presentamos Si, ya, listo No, pero ya Andrea lo es Venimos con un reaccionito Mamamuu 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 Vamos a tener con... A ver si se quiere hacer ejercicio Ya va, no habíamos Mew Sakura Karkar ¡No puedo! ¿Qué puta es eso? No me gustó esta ¡Mírala! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Yongu! ¡Diosito! Ya me dio calor Tiene baile y mata Y el... Dios... Yo... ¡Ay! Es que yo vi una noticia de que este Album iba a ser muy de ella ¡Pero miren a mi amor! ¡Cállensela! ¡Ay Dios mío! El tipo mujeriego, esto no me está gustando Es como una mujer... ¿De dónde es? Se me hace conocer tantos emigrations que hemos visto Me tiene con miedo el macho ese... ¿Qué me tiene con miedo? ¡Ay se ve muy bella! Yo estoy enamorada de solar, basta! Y sabe que es lo mejor solar y amarillosa... Ya me enamoré el triple... Y comiendo... Comiendo amarillo... ¿Cómo puedo decir eso? ¡Dios mío! Eso es un cuerpo... ¡Ay Diosito! ¿Quién fuera ese hombre? Yo estoy... Me encanta mombio, soy yo... ¡Ay! 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 Pero miren a mombio, mombio, es el macho... Yo quiero unas zapatas... ¡Ay! ¡Eso no! ¡Llegó tan mal! ¡Llegó tan malta! ¡Es mi pie! ¡Es mi pie aquí! ¡Estás loca! ¡Déjame ver! ¡Uy! ¡Me atotébica! ¡No puedo asustar! ¡No les digo yo! ¡Aaah! Quiero las cejas... Yo quiero las panasas... ¡Así también! ¡Uy! ¡Ella! ¡Aaah! ¡Aaah! Me vieron la cadena... ...porque yo sí... ¡Ah! Se ven bella dormida... Estoy enamorada... Me vieron que ganaron 8 veces... Estoy impresionada... Superaron a VT con los 6... Y a BTS con los 7, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Se vieron bella... ¡Las amas! Tú las amas porque yo sí... ¡Qué pena! Me encantaron... Estoy enamorada... Es raro... Porque cuando hacemos bien mi reacción... Es la primera vez que quedamos así... Todavía... Sí, calladitas... Y él... Esto lo causamos... Insatisfacción... ¡Esto fue todo por el video de hoy! ¡Suscríbete, comente... ¡Comparte y...! ¿Y demás? Todavía te falta aprender a mi hermano... ¡Dale like! ¡Dale like! Lo que pasé es que yo lo dije muy rápido... ¡Gracias! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡A ver! ¡Pobre!